Muy buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de aritmética. El día de hoy nos toca trabajar operaciones combinadas con fracciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño repaso de seis preguntas y luego les voy a tomar una práctica de tres preguntas. Así que presten atención, por favor. Vamos a compartir las diapositivas. Colocamos aquí. Aquí. Listo. Entonces, vamos a empezar. Primer ejercicio. Dice cuatro tercios más la multiplicación de un medio por tres séptimos. ¿Cómo resuelves este tipo de ejercicio? Primero se resuelve la multiplicación. Si fuese una división, resuelves primero la división. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos tres cuartos sumados con, multiplico uno por tres. Arriba en el numerador y abajo multiplico dos por siete. ¿Por qué? Porque la multiplicación de fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, al momento de realizar la multiplicación tendría tres cuartos más tres sobre catorce o tres catorceavos. Entonces, una vez que ya tengo solo dos fracciones, aplico mi método ya práctico, ¿no? Para sumar fracciones heterogéneas. Multiplico tres por catorce, tres por catorce, más, más cuatro por tres. Acá sería cuatro por tres. Y todo esto lo divido entre la multiplicación de cuatro por catorce, cuatro por catorce. Entonces, ¿a qué es igual esto? Sería igual a, aquí saldría, este, cuarenta y dos más doce sobre cincuenta y seis. Entonces, continúo por aquí. Cuarenta y dos más doce sería cincuenta y cuatro, ¿cierto? Y en la parte de abajo quedaría cincuenta y seis. En el caso que se pueda simplificar, lo simplifico, ¿ya? En el caso que se pueda simplificar, lo simplifico. Simplifico. Entonces, ¿qué pasó? Ya. Entonces, en este caso puedo simplificar mitad, mitad, mitad de cincuenta y cuatro, veintisiete. Mitad de cincuenta y seis, veintiocho. Cuando ya no puedo seguir simplificando, ahí termina el ejercicio. Por ejemplo, veintisiete solamente tiene tercia y veintiocho no tiene tercia. Así que, ahí termina. Bien, vamos con el otro ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos un medio más la división de estas dos fracciones. ¿Qué hago primero? Primero hago la división. Entonces, tendría un medio, copio lo mismo, más aquí. ¿Cómo divido dos fracciones? Se multiplica de forma cruzada, cuatro por tres y cinco por uno. Entonces, coloco arriba cuatro por tres y en la parte de abajo coloco cinco por uno. Y eso, ¿a qué es igual? Es igual a un medio más doce quintos. Entonces, como ahora ya tengo dos fracciones que se suman, multiplico en cruzado cinco por uno. Cinco por uno. Y como acá es más, coloco más dos por doce. Dos por doce. Y esto lo divido entre dos por cinco. Los números de abajo se multiplican. Dos por cinco. Entonces, ¿a qué es igual esto? Cinco por uno. Cinco. Más dos por doce. Veinticuatro. Sobre dos por cinco. Diez. Entonces, termino de desarrollar. Saldría veintinueve sobre diez. Como veintinueve es número primo, no se puede dividir entre dos. Tampoco se puede dividir entre cinco. Entonces, ya no se puede simplificar. El resultado ahí sería veintinueve décimos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se están acordando lo que hemos hecho las dos semanas pasadas? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O alguien quiere preguntar algo? Sí, profesor. Está bien. Se dicen los demás. ¿Hasta ahí todo bien? Profesor. Dime. ¿Me puede explicar un poquito sobre la primera? No lo entendí tanto. Ya. En la primera dice, suma tres cuartos más un medio por tres séptimos. Entonces, lo que se hace primero es multiplicar las fracciones. Multiplico las fracciones. Arriba con arriba, abajo con abajo. Uno por tres arriba, dos por siete abajo. Multiplicas, saldría tres catorceavos. Una vez que multiplicas, ya tienes dos fracciones heterogéneas. Sumas fracciones heterogéneas. Tres por catorce arriba, como es una suma, sumas. Cuatro por tres arriba. Y eso todo lo divides entre cuatro por catorce. Ahí está. Cuatro por catorce. Multiplico, cuarenta y dos más doce sobre cincuenta y seis. Entonces, saldría cincuenta y cuatro sobre cincuenta y seis. Pero si puedo sacar mitad, por ejemplo, aquí ambos tienen mitad, saco mitad, saldría veintisiete sobre veintiocho. Pero como esto ya no se puede seguir simplificando, ahí termina. Ahora sí, Luciana. Sí, entendí. Listo. Continuamos entonces. Vamos con otro ejercicio. Miren, parecido, pero ahora la inversa. Dos tercios por cuatro quintos menos trece sextos. ¿Qué se hace? Primero se hace la multiplicación de las fracciones. Arriba por arriba, dos por cuatro y abajo por abajo. Tres por cinco menos tres sextos. Entonces, como resultado tendríamos ocho arriba y quince abajo. Dos por cuatro, ocho. Tres por cinco, quince. Y eso le vamos a restar tres sextos. Entonces, multiplico en cruzado y resto ocho por seis. Coloco acá arriba ocho por seis. Y resto con quince por tres. Quince por tres. Y eso lo divido entre quince por seis. Quince por seis. ¿Cuánto sale arriba? Ocho por seis, cuarenta y ocho. Menos quince por tres, cuarenta y cinco. Sobre quince por seis sería noventa. Entonces, sumo. No, en este caso resto, ¿no? Resto. Cuarenta y ocho menos cuarenta y cinco, tres. Y abajo quedaría noventa. Ahora, si puedo sacar tercia, saco tercia. ¿Noventa se puede sacar tercia? Sí. Entonces, simplifico. Tercia, tercia. Acá saldría uno arriba y treinta abajo. Y como ya no se puede seguir simplificando porque arriba es uno, ahí termina el ejercicio. Veamos otro ejercicio. Acá tenemos, por ejemplo, una división de fracciones menos dos séptimos. Primero, realizo la división. La división se hace en cruzado, acuérdate. Tres por cuatro, multiplico arriba. Tres por cuatro y abajo multiplico ocho por uno. Menos dos séptimos. Menos dos séptimos. Entonces, ¿a qué es igual esto? Multiplico tres por cuatro, doce. Y abajo, ocho. Menos dos séptimos. ¿A qué es igual? Como esta es una sustracción de fracciones heterogéneas, multiplico doce por siete, resto menos dos por ocho. O ocho por dos es lo mismo. Sobre ocho por siete. ¿A qué es igual? Doce por siete sería ochenta y cuatro. Y dos por ocho sería dieciséis. Y ocho por siete sería cincuenta y seis. Entonces, resto, arriba saldría sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Y abajo sería cincuenta y seis. ¿Se puede sacar mitad? Sí. Entonces, saco la mitad. Mitad, mitad. Treinta y cuatro. Y abajo saldría veintiocho, ¿no? Veintiocho. ¿Se puede seguir sacando mitad? Sí. Mitad, mitad. Acá saldría diecisiete. Y acá abajo saldría catorce. Ya no se puede seguir simplificando porque el de arriba es número primo, diecisiete. Y abajo es catorce. Entonces, no se puede sacar ni mitad ni séptimo. Así que el ejercicio terminaría ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, vamos a tener práctica después de esto, ¿ah? Pregunten ahorita. ¿Todo bien, entonces? Ok. Ok. Está bien, profesor. Listo. Muy bien aquí a mí. Profesor. Dime. En la práctica también va a haber para simplificar. Sí. Si se puede simplificar, simplifican. Si no, no. ¿Ya? Listo. De todas maneras, yo lo voy a revisar uno por uno. Si está bien, pero no está simplificado, igual les va a valer puntos. ¿Ya? Lo voy a revisar de todas maneras. Les voy a mandar la solución para que vean si se han equivocado o no. Listo. Ahora, viene sustracción. Una fracción menos la división de varias fracciones al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que esto vimos desde la semana pasada, verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Primero, desarrollas la división consecutiva. Entonces, lo que se hace aquí es, vas a multiplicar el 1 que está aquí. ¿Ya? Este número por los otros dos que están aquí. ¿Ya? Los vas a multiplicar y lo vas a poner en la parte de arriba. 1 por 2 por 7. Y en la parte de abajo vas a multiplicar 6 por 3 por 1. 6 por 3 por 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual? 5 tercios menos 1 por 2, 2. 2 por 7, 14. Abajo. 6 por 3, 18. 18 por 1, 18. Listo. Continúo. Ahora, multiplico en cruzado. 5 por 18. 5 por 18. Menos 3 por 14. Y eso lo divido entre 3 por 18. Entonces, desarrollo. 5 por 18 sería 90. Menos 3 por 14 sería 42. Sobre 3 por 18 sería 54. Entonces, desarrollo la sustracción. Aquí saldría 48 arriba y 54 abajo. Entonces, saco mitad, mitad. Acá sería 24 y aquí sería 27. No se puede sacar mitad, pero sí se puede sacar tercia. Tercia arriba, tercia abajo. Entonces, acá sería entre 3, 8. Y entre 3, 9. Ya no se puede sacar mitad ni tercia. Y es lo único que tienen, mitad y tercia. Entonces, ahí queda. Ese sería el resultado. Listo. Último ejercicio. Es una multiplicación de fracciones consecutivas. ¿Cómo se desarrolla eso? Se multiplica el de arriba por el de arriba por el de arriba. Colocamos aquí 3 por 1 por 8. Y eso lo dividimos entre 6 por 2 por 9. 6 por 2 por 9. Y eso lo vamos a sumar con 4 décimos. Entonces, ¿cuánto sale? 3 por 1, 3 por 8. 4 por 8, 24. 2 por 6, 12 por 9. 108. Más 4 décimos. Entonces, resolviendo esto sería 24. Uy, 24 por 10 es aquí. 24 por 10 más 4 por 108. Y todo esto dividido entre 108 por 10. Entonces, si desarrollamos sería 240 más, acá sería 32. Y acá sería 4, ¿no? 432. Y eso dividido entre 1080. Listo. Sumamos. Acá saldría 2, 7, 6. Y acá sería 1080. Entonces, ¿acá qué puedo hacer? Puedo sacar cuarta, creo. Cuarta se puede sacar aquí. Entonces, si divido entre 4 arriba y entre 4 abajo, ¿qué tendría? A ver. Por 2, por 6, por 8. Listo. 268 abajo. Entre 4. Sería por 2. Ah, no, 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 no. Miento, 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 miento. Acá es 1. Aquí es 1. 168. Por 4, 672. Está bien. Acá sería por 2, 28 a 7. Y acá 0. Entonces, esto todavía se puede sacar mitad, mitad, mitad. Sería 84. Y abajo saldría mitad de 27, ¿no? Sería 135. Ya. 135 que tiene tercia, ¿no? Tercia. Entonces, saco tercia, tercia. Acá saldría 18. Y abajo tercia, saldría 45. Y creo que tiene novena ambos, ¿no? O tercia, tercia. Bueno, si saco novena, ya saldría 2 arriba. Y abajo saldría 5. O sea, la respuesta es 2 quimios. Pero son 84. ¿Estás sacando entre 2? No, entre 3. Ah, verdad, verdad. Ahí está mal, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, 28. Acá me he equivocado en un dígito. Es por 2. 28. 28 tiene cuarta y séptima. Y 45 no tiene ni cuarta ni séptima. Así que terminaría ahí, entonces. Ya, 28 cuarenta y cincoavos era la respuesta. Ya, pero lo importante es el proceso, ¿ya? Lo importante es el proceso. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿O hay alguien que quiera hacer una pregunta antes de empezar la práctica? Pues está bien, por la práctica. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Ya están listos? ¿O quieren preguntar algo antes de que empiece la práctica? Profesor, todo claro. Ok, Pamela. ¿Qué dice? ¿Nadie más? ¿Seguros? Miren que a la hora de la práctica yo no ayudo, ¿ah? A la hora de la práctica yo me quedo en silencio y ustedes tienen que desarrollar. ¿Seguros que no tienen preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a empezar con la práctica. En su cuaderno, si es que tienen cuaderno, en su cuaderno van a escribir ya sus datos personales y van a hacer el desarrollo de la práctica. Entonces, vamos a comenzar. Van a tener, a ver, 10 minutos. No, no hay claves. No, no hay claves, es desarrollo nada más. Para que no me inventen las respuestas. Quiero ver qué es lo que van a hacer. Entonces, a ver, serían cuántos minutos. Unos 16 minutos van a tener. ¿Ya? Para que puedan desarrollar. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar. Yo los voy a estar supervisando aquí. Por favor, enciendan sus cámaras para estar supervisándolos. Luciana, cámara, por favor. ¿Ya? ¿Listos? Y ahorita empezamos. ¿Ya están preparados? ¿Todos listos? Una, dos, y tres. Ahí está. Ya son tres ejercicios. Por favor, llenen su hojita con los datos que pide la práctica. Apellidos y nombres, la fecha de la práctica, en qué grado y qué curso. Y resuelvan los tres ejercicios que están ahí. ¿Listo? En un costadito pongo aritmética nomás. Sí. Si deseas, pones ahí al costado aritmética. ¿Listo? Empiecen, por favor. Profesor, de frente, comenzamos la resolución. Tenemos que subir todo. En este caso, sí tienes que copiar el ejercicio para que puedas desarrollar. Que cada ejercicio es solamente el mismo ejercicio en sí. No hay más texto que ese. Así que deben copiar el ejercicio y el desarrollo. En este caso, sí se debe de hacer todo. Entonces, son tres ejercicios. Yo ya tengo la resolución lista. Me envían sus prácticas y yo les mando la solución para que verifiquen si ha salido bien o no. Cualquier cosa me avisan. De repente me he equivocado. No creo. Pero de repente, si hay algún error, me avisan. Lo corrijo y les pongo la nota. No hay ningún problema. Pero no creo. Ya lo revisé. Muy bien, muy bien. Trabajen, trabajen. Está sencilla la práctica. Por favor, calculen bien. Multipliquen bien. Asegúrense. Por lo menos dos ejercicios tienen que estar bien hechos para que su nota sea una nota buena. Así que, multipliquen bien. Sumen bien. Resten bien. Según lo que les pide el ejercicio. Entonces, la próxima semana ya vamos a estar viendo, en el curso vamos a estar viendo razonamiento matemático. Ya, con esto cerramos lo que es aritmética. La otra semana vamos a estar viendo lo que es razonamiento matemático. Avancen, 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 avancen. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dime, Luciana. ¿Cómo se puede saber si se tiene que sacar mitad o no? ¿Cómo se puede saber? Si lo divides entre dos a ambos y te sale un resultado exacto, significa que se puede dividir entre dos. Eso significa que puedes sacar mitad arriba, mitad abajo. Ok, profesor. Gracias. Listo. Si es tercia, igualito. Si se puede arriba, tiene que poderse abajo. Si no se puede, pasas al siguiente. Si es quinta, fíjate, si arriba se puede quinta, sacas quinta. Si abajo se puede quinta, sacas quinta. Pero si uno no se puede, entonces no se saca, se deja como está. ¿Qué me dices, Javier? Si el resultado de abajo, los dos son los mismos números. ¿Los hace como en las multiplicaciones heterogéneas o sí o sí se multiplican así nomás? Yo les enseñé, ¿no? Si son fracciones homogéneas, tiene un método. Si son heterogéneas, tiene otro método, ¿no? Entonces, si te han salido homogéneas, puedes hacerlo como homogéneas, no hay ningún problema. Si lo haces como heterogéneas, igualito te va a salir, solo que vas a tener que simplificar. Ok, pronto. Listo, continúa. ¿Algún? Ayúdan. El último método. Adiós en el mérito. Gracias. 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 Profesor, ya acabé. Ok, Pamela, puedes enviarme la foto si deseas, pero revisa bien, revisa bien tus cálculos. Gracias. 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 Profesor. Dime. En el segundo ejercicio me ha salido Honesto Pero me ha salido un número Que tengo que restar O sea, el número mayor lo tengo que restar Con el número El número menor lo tengo que restar Con el número mayor Pero no se puede hacer eso O sea, te ha salido, por ejemplo Arriba 4 menos 8 Por ejemplo Algo así Qué raro En el número 2 Debe de salir No, algo te has equivocado Por ahí Valeria, revisa los cálculos Fíjate bien, qué cosa estamos trabajando Una división, una multiplicación Cómo se hace la división de fracciones Cómo se hace la multiplicación Ya, revisa por ahí Algo te has equivocado Chicos, 3 minutos Faltan 3 minutos para terminar Arriba 4 Verde Sylvia Compartes Arriba 3 Fardelle No, algo te has visto Lутствos Lo que te has visto Lo que te ha dado 又 Asi こ Poe Lo que te have visto Lo que te ha dado star Hay Lalas Gracias. 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 Nos vemos.